Dicen sí, universidad, dicencia a otro nivel. Hola a todos. Vamos a presentarles lo que fue pasar de la presencialidad a la virtualidad en todos los programas y actividades de bienestar universitario. Sentimos miedo, sentimos angustia. En algún momento dijimos, no sabemos cómo hacerlo. Pero todos los profesores, las profesoras, y quiero decirles, los estudiantes y las estudiantes le apostaron a que sí podíamos. Rector, mil gracias por apoyarnos. Sin su apoyo no lo hubiéramos logrado. Profesores, profesoras, muchísimas gracias. Estudiantes, la razón de ser de nosotros. Siempre estaremos con ustedes. Un abrazo inmenso. Ustedes son como una familia para nosotros. Han estado pendientes, nos han estado apoyando. Saber que están pendientes de nosotros como comunidad. Y cesista es muy importante para mí y les agradezco demasiado por estar ahí. Pues sentí que a pesar de la distancia, estamos pasando buenos tiempos en familia. Una familia y cesista. En este proceso y en muchos otros procesos sucedidos que en Antilación, ha sido fundamental el apoyo ofrecido por Bienestar Universitario. Muchísimas gracias a las profesoras y a Bienestar Universitario por este espacio, porque pude hacer actividad física, conocer nuevos amigos. Pude conectarme con mis compañeros. Hacer Zumba. Mejorar mi nivel. Cuando nos mandaron a casa por el COVID, nos tocó reinventarnos y cambiar toda nuestra manera de entrenamiento. Estos fueron asumidos con mucha responsabilidad y fueron logrados satisfactoriamente. Nos enseñó a manejar de otra forma la comunicación, que fuera más directa, que fuéramos más precisos y más claros. Debía tratar de enseñar saxofón sin que mis estudiantes tuvieran saxofón en la casa. Los hemos invitado a participar de los videos multipantallas. Que nos permitió un acercamiento mucho más humano, mucho más personal. Tuvieron que superar la ausencia de la cancha, del escenario, de la piscina, del instrumento. Y nos mostraron a todos que el campus, más allá de los espacios y de las cosas, es también y sobre todo las relaciones que construimos. Son ellas la verdadera fuente de bienestar y de desarrollo. De alguna manera, bienestar fue nuestro pedacito de campus virtual de ICESI durante la cuarentena. Gracias. La verdad es que agradezco mucho el trabajo que hicieron los profesores. Y a mis profesores de Fútbol 11 por siempre estar pendientes de cualquier eventualidad. Es muy valiosa esta labor y todo mi agradecimiento a los maestros de bienestar universitario. Los estudiantes desde sus casas estuvieron muy colaboradores. Y a ellos muchas gracias. Para mí la experiencia fue muy interesante, porque aprendí a hacer música de una manera totalmente diferente. Aprendí a hacer más unidad con mis compañeros. Aprendí un par de escalas, algunos de estándar y algunas herramientas que me sirven para mi carrera y para mi profesión. Pues me queda como enseñanza, la constancia y la dedicación que uno le debe tener al ejercicio para obtener unos buenos resultados. Afortunadamente no hemos perdido algo y es la capacidad de aprender. La disposición del personal de bienestar universitario en esta pandemia que vivimos en el primer semestre fue clave en la universidad. Los profesores diseñaron con creatividad muchas actividades. Los psicólogos y las psicólogas acompañaron en la dimensión humana a muchos estudiantes. Y entre todos generaron el tejido y la pertenencia tan importante para la cultura nuestra. Hoy quiero agradecerle a todo el equipo de bienestar universitario por su entrega, por preocuparse tanto por nuestros estudiantes, porque gracias a ustedes fue posible hacer una atención personalizada. Mi celular se devolvió 24-7, atendimos crisis durante la noche, muchos estudiantes se quedaron en sus casas completamente solos. Ha sido indispensable en estos momentos, siento que ha sido uno de los apoyos más grandes que he tenido, tanto para mejorar mi rendimiento académico como también para mejorar mi situación emocional y demás. Un proyecto que me gusta destacar es Tómate un café en casa. Donde podía ver compañeros con mi misma situación, encontrar fortalezas y un apoyo mutuo en ellos. Participamos en varios torneos online, principalmente en uno que nos gustó mucho que fue el Nacional Interuniversitario por equipos, donde nuevamente pudimos sentir esa fuerza de equipo a pesar de la distancia. Eran parte activa desde un proceso como intérpretes, sino también como creadores, permitiéndoles así ser escuchados, canalizar y esterilizar sus emociones. Reconocer y validar que podemos estar presentes a pesar de que el cuerpo no esté. No vemos la hora de volver a la cancha.